Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a mirar cómo se prepara una deliciosa torta de huevo con jamón, cebolla y tomate. Vamos a presentar los ingredientes y vamos a empezar. Tenemos tomate, sal, cebolla cabezona y jamón. Por acá tenemos tres huevos, si tú deseas puedes hacer más. Vamos a partir los huevos y le vamos a agregar sal al gusto. Después los vamos a batir muy bien para que se disuelva la sal en los huevos, ya que no le vamos a agregar nada de agua para que la sal no vaya a quedar en una sola parte. Después en una pailita vamos a agregar los huevos y cuando ya tenga esa contextura le vamos a agregar el tomate y la cebolla. También le vamos a agregar el jamón y le vamos a agregar el resto de huevo arriba del jamón. Lo dejamos que se siga fritando a fuego medio bajo y cuando ya tenga esa contextura lo vamos a virar y después lo retiramos de la paila y lo volvemos a ingresar en el aceite para darle la vuelta y así es como nos ha quedado nuestra deliciosa torta de huevo. Si estos vídeos te sirven de gran ayuda no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Compártelo, dale manito arriba y dame tu comentario. Yo lo acompañé con unas deliciosas tortillas, queda muy deliciosa y lo puedes disfrutar en un delicioso desayuno. Gracias por mirar nuestro vídeo hasta el final. Abrazos y besos para todos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.